Es mi invitación, ese es mi consejo pastoral, es mi preocupación. Yo les escribí hace poco un mensaje pastoral y no sé si ya lo olvidamos, pero es una enfermedad espiritual, hermanos, cuando nos enterramos en la religiosidad, de decir, pero no hacer. Y una de las cosas que yo le agradezco es que digamos y no hagamos. Y eso me puso una oportunidad con este término, hermanos. Un ejemplo de dos hijos, que su padre los invitó al campo a trabajar. Y uno de ellos dijo, yo no voy a ir. Y el otro dijo, sí, yo voy, espérame. Y el que dijo que iba, no fue. Pero el que dijo que no iba a ir, luego se arrepintió y fue. ¿A cuál de los dos de Yahshua, cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Entonces, eso sirva para reflexión. No se raya hoy del que dice, voy a hacer y no lo hago. Sino aquel que se arrepiente y aunque estaba haciendo un corte incorrecto, viene y hace lo correcto ahora. Eso es lo que tenemos que hacer hoy. El último alimento que se come en la cena. Es como el postre. Se participa de él como se participaba del cordero de pecha, desde el tiempo del éxodo hasta la destrucción del templo. El Mesías, amados hermanos, el Mesías es el pan sin evaduras. Partido por nosotros. Vamos a buscar ese pan que habíamos escondido en un principio. Por allá hay dos panes escondidos. Vamos a sacar el pan. El pan que está escondido. Bien. Vamos a sacar el pan que está escondido. Una mitad que está allí. Y vamos a distribuirlo. Primero vamos a hacer la bendición y luego lo vamos a escondido. Amén. Bendito eres ya hoy nuestro prologoso del universo Que nos han dado el pan por la tierra En el nombre del promenio de Yeshua Y decimos Amén Levantemos el pan Este es el momento más solemne de la historia de la redención Todo poderoso sacrificado simbolizaba el Mesías Su muerte es nuestra salvación En este momento nosotros aceptamos el sacrificio del Mesías Al comer este pedazo de pan ártimo Aceptamos las palabras de vida de Yeshua Y que este sabor dure en nuestra boca Y en nuestra vida para siempre 1 Corintios 10 y 17 Dice Porque hay un pan Nosotros que somos múltiples Incluimos un cuerpo Puesto que todos compartimos este pan El versículo de la quinta dice Porque Todo Porque lo que he recibido Del maestro Es lo que les enseño a ustedes Que el maestro de Yeshua En la noche que fue traicionado Tomó pan Después que había pronunciado la bendición Lo partió Y dijo Este es mi cuerpo Este es mi cuerpo Este es mi cuerpo Que es para ustedes Hable esto como un memorial Hacia mí Mateo 16 y 17 dice Mientras ellos comían Yeshua tomó un pedazo de pata Pronunció una bendición Lo partió Lo dio a sus discípulos Y dijo Tómenlo Coman Este es mi cuerpo Este pedazo de pan Aquí tenemos Nuestro pan Representan Aquel hombre El hijo de Yahweh El Mesías de Yeshua Aquel del cual Del cual han hecho un ídolo Y un mundo Y un Dios Pero hoy Lo vemos como Quien era en verdad El Mesías un ídolo El maestro Quizás sin hermosura Aquella hermosura Que le pinta el mundo Pero con aquella belleza De enseñanza De instrucción Y que aquella noche A pesar de ser hombre Mortal Y de Saber lo que Tendrías que sufrir Y haber dicho Padre si es posible Pasa de esta copa Sin que yo la beba Él pudo decir Pero no saca mi voluntad Si no la pide Hoy Al comer este pan Nos anima en espíritu a él El espíritu de la obediencia Roguemos A Yahweh Para que al comer este pan El espíritu de la obediencia A los mandamientos Se apodere de nosotros Que rompa las cadenas Y las ataduras Los impedimentos Que doblee nuestro ego Y nos lleven Arrastrados Si es posible A la obediencia Porque Para Yahweh Vale una obediencia De los sacrificios Gracias Maestro de Roshua Podemos participar De este pan El espíritu de la obediencia El espíritu de la obediencia Levantemos nuestra copa Esta es la copa De la nueva alianza Que simboliza La sangre del cordero De Pesas Esta es la copa Que representa La sangre del cordero De Yahweh Que quita los pecados Repitan conmigo Los redimiré Con brazo extendido El profeta De Esaía Nos recuerda En Esaía 59 1 Es aquí Que el brazo De Yahweh No es muy corto Para salvar Esaía 59 16 Dice Es nuestra propia justicia La que se queda corta Aunque el Todopoderoso Buscó No pudo hallar A nadie Que intercediera Yahweh envió Su Hijo Para salvarnos La muerte del Mesías Es nuestra salvación Su sangre Pagó el precio De ella Al tomar esta copa Aceptamos la sangre Del Mesías Como muestra de redención Hagámoslo Con agradecimiento 1 Corintios 16 Dice La copa de bendición Por la cual Pronunciamos la bendición No es compartir En el sangriento Sacrificio De la muerte Del Mesías 1 Corintios 11 25 Dice Así mismo tomó También la copa Después de haber cenado Y dijo Esta copa Es el nuevo pacto Efectuado Y por mi sangre Hagan esto Todas las veces Que la veo Como un memorial Hacendido Por lo tanto Todas las veces Que comen este pan Llevan esta copa Proclaman la muerte Del maestro Hasta que el reino Mateo 26 27 Dice También tomó Una copa de vino Produció una bendición La dio a él Diciendo Todos ustedes Llevan de la copa Mateo 26 28 Dice Pues esta es mi sangre Que ratifica El nuevo pacto Mi sangre derramada A favor de muchos Para que ellos Puedan obtener Sus pecados Perdonados Levantamos La copa Y bendecimos El nombre De Yahweh Barujatá Yahweh El nombre De Yahweh No me deja Olar Lo repito Y haga fe Amén Si nos sentíamos culpables porque hemos fallado mucho, al tomar esta copa sintámonos libres y con la oportunidad de comenzar de nuevo. Que sea así, en el nombre de Yahushua. Amén. Amén. Vamos a hacer una alabanza final. Una alabanza final. Gracias Padre. Vamos a hacerse de pie. Amén. 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 ¡Gracias! 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 le damos Padre que usted tiene su tiempo que nos ha concedido y esta noche Padre le damos a ti toda la gloria, toda la honra honramos al Mesías de Ayuda por su sacrificio y nos declaramos en los días de panes y nevadura llévanos esta noche en paz y en bendición en el nombre de Yahushua, amén y en el salón para todos